Amigos, y nos venimos a comer con Fresi, aquí unas deliciosas golosinas, amamos tenango y andamos haciendo esta bromita, mire, pero mejor acompáñenos a ver la reacción que la gente pensaba que les caía de arriba. No, pero a mí no me gustan, esas no me gustan, esas no me gustan. A ver, anda, anda, anda. Qué bueno es que estamos. Chicharrones, es que a mí las, cómo se llaman, no me gustan. ¿Pero qué ha pasado? Se le pegan a uno, se le pegan a uno en los bienes. Sí. Y compramos otra de estas, porque esas no me gustan a mí. Estas están buenas. Vamos allá. Allá tal vez hay. ¡Cállate! No, a mí me gusta más estas. Estas me gustan más. Estas me gustan adícticas. Adícticas. Adícticas, ya no es algo. ¡Gordo! A mí no me gustan estos. Ya hemos comprado chicharrones y ya hemos comprado. Como este, como con una cremita. A mí no me gusta. Te dije comprar chicharrones, te dije, hombre. No, pero a mí no me gusta. A mí no me gustan esos. Y te dije que comprar un jugo más grande todavía. Una Coca-Cola.